Ángela Aguilar, hija del cantante de música ranchera Pepe Aguilar, festejó sus 15 años llena de lujos, pero hubo un detalle que generó una serie de críticas para esta jovencita. Su elegante vestido, fue en color negro y eso llamó la atención en las redes sociales, pues, aunque a algunos no les gustó el concepto otros escribieron mensajes positivos para esta adolescente. Su fiesta se realizó el pasado sábado y estuvo llena de lujos. Pepe Aguilar presumió a su hija ante los medios las cámaras de los teléfonos celulares de los invitados y bailó el vals. Ángela se mostró muy contenta. Su vestido negro lució con pequeñas incrustaciones de cristal, un concepto que se ha vuelto tendencia entre las jóvenes. Sus invitados y amigos le aplaudieron no solo durante su vals, sino también en el momento es que canto para su público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!